Este es el que me frenó, este, ahí, desde ahí cae. Bueno, desde ahí no, desde arriba. Este es el que me frenó y queda ahí colgando, ahí abajo. Espera, ¿eh? Cuidado, se te hauga. ¿Llega? ¿Llega? No, no, tranquilo, no, solo si llega. ¿Tú lo ves? No, no lo veo. Es que justo de grosera, debajo de mi. Dame un poco de más cuerda. ¿Veis el mosquetón ahí? Ya está, ahí le tiene que llegar. Vale. Es que se ha caído, ¿eh? El tramo, ¿eh? Sí, ha caído el tramo. Oscar, ¿ya estás bien? Está bien, está bien. Está hablando. Vale, vale. Está bien. Sí, sí, continúa con la cuerda, con la cuerda que no es mala. Se ha ido muy bien, ¿eh? Después del shock de ver eso que hemos visto... Sí, no era plan que yo ahora me tiras encima de... Es que ¿sabes qué nos ha pasado? ¿Qué me ha dicho? Tira para arriba, no sé qué. Sí, nos habéis juntado debajo del flujo. Tira para arriba y nos damos cuenta que si se cae, se me cae encima. Y es lo que ha pasado. ¿Y te ha dado? Se me ha caído encima. Pues se ha caído un blandito. Me ha dado una patada en la cara, pero yo por suerte... Pero él está bien. Me ha rimbado el máximo a la pared y me ha pasado por al lado. Pero está bien, ¿no? Luego lo explica Jordi. Sí, utiliza el cable. Utiliza el cable. Utiliza el cable. El cable. Las gafas me las hechafado. ¿Has sacado el cambio? ¿Has sacado el cambio? No, ahora, espera. No, no me tires. Está bien padre. ¿Pedro está bien o qué? Sí, sí. Que vaya susto se va. ¿No me da cuenta? Mucho más que yo, porque él ha volado. Hombre, claro, no. A ver. Yo lo he visto volar. A ti te ha caído, pero él lo ha volado. Me ha querido arrastrar al Pedron. Sube muy rápido. Hemos cometido el fallo que yo he subido demasiado pronto. Es culpa tuya Jordi. Ya. Sube, sube por el cable. Ah, vale, vale. Yo he subido porque me has dicho sube. Ya, pero como tenías por la escalera. Eso falló de los dos. Tuyo y mío. No, eso falló mío. No, y mío también. Pero como quería ponerte la escalera, ha subido todo el tramo directo. Si, eso. Cuando haces eso que estaba haciendo ahí, dices... Sí, bueno, pero... Bueno. Te he visto desaparecer, tío. Tú lo has visto. Yo lo grababa. Es más. Yo como venía. ¿Qué? Le danos la sensación. Es que no me he enterado. Nosotros sí nos hemos enterado. Es que además he cerrado los ojos instintivamente. Has caído. Te he visto desaparecer. Sí. Yo lo he visto para caer. Sí. Has caído. No me he entrado con nada ni nada. No, pero no le da muy fuerte. No le da muy fuerte, eh. No, no para de contar. Sí, Jordi, ya. Ahora hay otra cosa más. Si le enganchas bien, estaríamos hablando de una mandíbula a tratar. No, pero él ya sabía que se ha puesto un poco al lado. Yo, es que estaba preparado para la caída. Porque es que digo, si me cae... Y ya estaba justo en la parte. Vente ya para acá. Dale un besito a tú, chica. Ya eso lo he dado. Ya me lo he dado. Estás bien. Ya me lo he dado. Qué cariño, que estoy bien. Ay, pobrecito. Vente ya para acá. Pedro. Bueno, aquí estamos. En la Urquiza Olmo otra vez. Hace un mes y pico, mes y medio. Caí subiendo en el desplomado final. Una caída de cuatro o cinco metros. En que, bueno, pues el disipador se fue a la mierda. Bueno. El arnés también. Se soltaron dos costuras. Y esto es un poco un reto. Lo que pasa es que acabamos de llegar. Hemos estado un poquito descansando. Justo en la rata al lado, que es Feliz Navidad. Estaban subiendo unos chicos de Ciudad Real. Y uno de ellos se ha caído. Y esto... Yo venía muy... Pero esto me ha dado la vuelta el tema. ¿Sabes? Porque me he acordado de cuando yo me caí. Bueno, ya estamos. Ahora hay que tirar para arriba. Este es el plan. Eh... Uquiza Olmo. Subir primero. Echarte la cuerda. Para asegurar. Eh... Cuando estemos los dos arriba. Vamos a bajar rappelando. Por este lado. Por arriba. Al lado del árbol. Y llegaremos hasta este caos. ¿Vale? Bueno, pues... Nos vemos en el infierno. Tengo tensión, es ecológica. Tranquilo, ya. ¿Vale? No, antes de... Al final me pararé mucho. Y esperaré mucho, eh. Te lo digo. ¿Con las guiadas? ¿Puedes descansar? Sí, sí. ¿Es un vuelto para sentarse? ¿Estás sentada? No es por cansancio, es... Bloqueo mental, ¿sabes? Bueno, tranquilo. Es duro, eh. Es duro, eh. Es que te ves en donde estuviste, eh. Ya. Jogando. Venga. 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 Que venceré. Este es el que me frenó. Este. Ahí. Desde ahí cae. Bueno, desde ahí no. Desde arriba. Este es el que me frenó y queda ahí colgando. Ahí abajo. Venga. Venga. Espera. Ya lo tengo el otro. Vale. Me puedo colgar. Incluso hacer el cambio. Sí. Sí, sí que podré. Porque quitaré. Vale. Esto me lo he quitado ya, ¿sabes? Puro gancheo. Vale. Ahora suelto este. Si te fijas ya no puedo caer. Ya estoy aquí. Lo ves, ¿no? ¿Me estás grabando? Sí. 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 Ahora me pego el impulso, subo y ya está. Pongo los pies aquí. ¿Has hecho el cambio? Sí. Ahora está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Mis cojones, ya está. Ya está. Uuuh. Me estás ahí, asegúrate bien. Sí, sí, sí. Uuh. Lo hice, lo hice, lo hice, joder. Uuh. 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 Sí. Uuh. 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 Un bocones. Hecho. Hormiguita, ven que te voy a besar. Uuh. Uuh. Sí. Sí, tranquila. Venga. Te voy a montar eso. Mira. ¿A qué chungo se ha desplomado cariño? ¿Eh? ¿A qué chungo se ha desplomado? No, no sé. ¿A qué chungo se ha desplomado cariño? ¿A qué chungo se ha desplomado cariño? ¿A qué chungo se ha desplomado cariño? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.